5, 4, 3, 2, 1... Ha sido una carrera vinculada a una reivindicación muy importante, hay que tener en cuenta que fue la brada Estudio Europeo del Deporte 2019 y queríamos empezar esta andadura con una carrera reivindicativa, como decía, una carrera en la que los centros de secundaria de nuestra ciudad han dicho que estamos en contra del acoso escolar y se han manifestado en contra del bullying en las aulas y se han juntado hoy aquí más de 4.000 chicos y chicas reivindicando esto y también manifestando estar en contra de estas situaciones que no deben pasar en las aulas. He vinculado Ciudad Europea del Deporte a actividades de deporte de élite, a mejoras en las infraestructuras deportivas, pero también, como no, a la participación de los vecinos y de las vecinas y esta es una muestra, una muestra donde más de 4.000 jóvenes de nuestra ciudad han participado en una causa muy justa, una causa, yo decía que el deporte está vinculado a unos grandes valores, la solidaridad, pero sobre todo el respeto, yo creo que el respeto también tiene que ver con el respeto en las aulas y hemos vinculado deporte al respeto en las aulas. El centro Barrio Loranca ganó una iniciativa en la que los propios chicos pusieron en marcha y manifestaron que podía ser una gran iniciativa, la plantearon ellos mismos en las que se instalaría un buzón en cada uno de los centros para que de forma anónima cualquiera que pueda sufrir una situación, cualquiera que pueda ver una situación denunciable lo pueda hacer y llegue a conocimiento de la dirección del centro. Hay que poner medios, yo antes decía que había que concienciar, hay que trabajar en las aulas, eso es lo que estamos haciendo y además yo creo que hemos encontrado 4.000 aliados en la lucha contra el acoso escolar y esto estoy seguro que Fuenlabrada va a dar sus frutos. Bien, bueno, ¿cómo están los jóvenes de Fuenlabrada? Sí, ¿cómo está el futuro de Fuenlabrada? Mirad, yo os quería decir dos cosas muy rápidas, de verdad. No os voy a entretener mucho. Quería deciros que tenéis que estar orgullosos de pertenecer a una gran ciudad, a una ciudad como Fuenlabrada. ¡Viva Fuenlabrada! Y también os quería decir que sabéis que somos Ciudad Europea del Deporte 2019. ¿Y sabéis por qué somos Ciudad Europea del Deporte 2019? Fuenlabrada agrupa los valores del deporte, los valores de la solidaridad, del trabajo, pero sobre todo el valor del respeto. Por eso como alcalde quiero dar unas gracias por esta marcha, por esta carrera en contra del acoso escolar. Fuenlabrada es ciudad libre de acoso escolar y todos los que estamos aquí vamos a luchar en contra de ellos. ¿Sí o no? ¡Sí! Por eso sois los mejores aliados y espero contar con todos vosotros y con todas vosotras en este arduo trabajo. Muchas gracias a seguir trabajando y go for the go! ¡Viva Fuenlabrada! ¡Viva Fuenlabrada!